que tal amigos de total motor tv recordarán que en el último vídeo de la prueba de los Dunlop Mutant dijimos que hacía falta la prueba offroad y que vamos a tener un invitado muy especial y quién mejor que todo un experto en offroad con un montón de dacares a su espalda nuestro casi ya de casa Artur Agones. Artur cómo estás? Pues muy bien Beto encantado de la invitación y vamos a disfrutar esos Dunlop no? Exactamente como sabes los tenemos montados en una en una Benelli tú eres embajador Benelli y no te hemos hablado mucho de neumático porque ya hemos hablado mucho en los vídeos ya le hemos explicado a la gente los vas a probar tú y al final nos vas a decir qué sensaciones te da este este neumático que te ha transmitido cómo va sobre todo en esta en este sitio tan especial que es la zona de la EUTCHES School que ya en otro reportaje hablaremos de él y bueno te vamos a dejar la moto para que la hagas y deshagas porque confiamos plenamente en ti y qué te parece este reto? Pues me parece muy interesante tenemos una zona variada con parte dura con parte blanda con algunos escalones y con pino o pinaza que es una zona muy deslizante y yo creo que podemos tener unas buenas sensaciones y saber exactamente lo que pasa con estos neumáticos vamos a por ello antes de equiparnos y todo que te parece el dibujo tú que ya tienes ese tacto así a primera vista que es lo que ves bueno veo un neumático mixto que tiene un buen grabado de dibujo y que realmente pues parece ser que en barro seguro que no es el neumático adecuado pero en seco yo creo que es en las condiciones que vamos a probar hoy puede ser muy adecuado vamos a verlo pues vamos a ver va a ser un vídeo corto porque ya hemos probado este este neumático pero va a ser un vídeo muy intenso así que vamos a equiparnos y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!